Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Ralo Ortega y que empiece el show Hoy tengo aquí un invitado muy especial, y va a escuchar una canción que le va a dejar de piedra, ¿vale? Bueno, bueno, de piedra Woman that I, en chino, Our Love, en inglés Una canción a la que yo he reaccionado anteriormente en mi canal, pero que él no ha escuchado Y quiero ver su cara de sorpresa ya, o sea Ya no me puede sorprender más, imposible No, no, bueno, eso ya veremos, eso ya veremos Nada pasa nada, lo corto y ya está, no se escucha bien al principio Lo corto y ya está Empezamos bien Ese es Dimash, no es otro, es Dimash Es Dimash Es él, o sea, te hace mil voces diferentes Entonces, lo corto y ya está Es un momento de que no se escucha bien al principio Tu me vas a escuchar igual al principio Te he hecho bien, no lo corto y ya está Estoy escuchando bien al principio Y yo estoy escuchando ya está Est Distinguiendo las calles de un niño ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, tal cual lo estás viendo, él está debajo del traje, tal cual, cantando. Yo no sé si podría estar tan agobiado cantando dentro de un maldito traje pasando calor. Dale, dale, dale. ¡Wow! Brutal. Es que es otro, es que no tiene más. Es un coro. ¡Gracias! 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 ¿No ent大家都 Ums? Estás en lining el corazón deinander de ter Santo volto? Y, te α lo hice, suide. Blackpeño del Ironimen Rojo, e bet altered de un maldito. Es de un malestar perdu. ¡Ladies! ¡Gracias! ¡Señorah! ¡Gracias! ¡D pavement aproveCHINGfo! ¡Gracias! Es que ha sido brutal, el cambio que ha pegado y luego la subida que ha pegado, wow. Parece que lleva una orquesta detrás. Escucha, 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 escucha. Los pelos, los pelos, wow. Eso sí, es una imagen estática. O sea, en realidad está en movimiento mientras canta, se supone. No está ahí quieto. Hombre, no creo, vamos a ver. Bueno, yo ya es que me lo espero todo este cantante. Pero es increíble, no me puedo quedar de piedra, como tú dices. Porque ya está de piedra, a las piedras no se le pone el brillo así, imposible. Imposible, cada vez me sorprende más. Yo creo que este hombre no es de este planeta. No me lo puedo creer. Y si no, pues, sinceramente no sé de dónde ha salido. No tengo ni la más remota idea. Pensé que no me podía sorprender, pero sí, me ha vuelto a sorprender. Muchas gracias. Brutal, brutal. Y sobre todo, el cambio que ha pegado, cuando estaba lenta y de repente se pone como más marchosa. Es como si hubiese un equipo detrás de él, un equipo de voces, una orquesta, un coro. Como si hubieran varias voces. De hecho, cada vez que le envía un amigo mío una canción de estas, me dice cuántos cantantes son. Y le digo, uno. Y me dice, ¿cómo que uno? Y yo digo, sí, uno. Increíble. Y me dice, ¿no hay ningún coro? Y yo digo, no. Increíble, la verdad que es un estado total de peánico lo que te transmite su voz. La letra es en chino, ¿vale? No sé exactamente lo que dice, porque voy aún por el tercer año de chino. No podéis pedirme tampoco una cosa que esté bien. En fin, la canción me encanta, la verdad. Me encanta. Y sobre todo el principio de, has cortado la voz. Es un en chino. No, es italiano, pero no sé. Lo ha puesto y ya está. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Podéis dejar un buen like. Dale like. Para saber que os ha gustado y seguir subiendo vídeos. Suscribiros para no perderos ninguna novedad de este canal. Activad la campanita, por supuesto. Activad la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!